se está exhibiendo en estos días la película el puto inolvidable vida de carlos jauregui documental que reconstruye la vida y obra de el fundador de quien fuera fundador de la comunidad homosexual argentina el realizador de dicho documental es lucas santana que ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a los estudios de canal abierto cómo te va a lucas bien bueno contamos primero cómo surge un poco la inquietud de rescatar la figura de jauregui bueno creo yo que había como una especie de olvido falta de memoria a raíz de que habían pasado más o menos 20 años desde el fallecimiento de carlos y no se había estado hablando mucho yo tengo siempre una anécdota que cuento que es que en 2013 gustavo pecoraro que es el organizador de la jornada jauregui me invita a hacer un cortometraje para las jornadas y en ese momento yo no sabía quién era carlos y cuando google en ese momento carlos jauregui y me di cuenta que dijo no puede ser o sea hace casi 20 años que se murió y yo no sé quién es no puede ser y estaba con mucho trabajo y no le pude decir que sí y dos años después nos hicimos amigos estábamos cenando una noche se acercaban los 20 años y le pregunté si alguien estaba haciendo algo si estaba haciendo una biopic o alguna documental algo alguna revista dijo que no que nadie estaba haciendo nada y ahí fue de vuelta como el asombro de no puede ser que el primer presidente de la comunidad homosexual argentina el primer gay visible el organizador de la primera marcha del orgullo junto con otros no nadie estuviera recuperando su memoria y le dije nada basta hagámoslo digo si nadie lo está haciendo hay que hacerlo y cuánto habla no cuánto habla la película digamos del presente no de todo lo que es el movimiento el gtbi por acabar pienso en esa época lo que eran salida de la democracia de la dictadura digamos comienzo de la recuperación institucional plantear es algo que hoy es moneda corriente que las marchas son muy comunes que tenemos instituciones como el matrimonio igualitario este con todo lo que costó pero hoy son son una realidad cuánto nos hablas a ver ese pasado cuando nos habla del presente y yo creo que es una suerte de recuperación histórica hoy mucha gente cree que el movimiento nace con el matrimonio igualitario que ya estaba dado y no tenemos una historia de más de 50 años arranca en los 60 primero con el frente de liberación homosexual se corta con la dictadura y en los 80 renace con la comunidad homosexual argentina y otras organizaciones de la cual dio carlos es el promotor es una suerte de diálogo entre el pasado y el presente no se da tanto dentro de la película pero si lo hacen los propios entrevistados que hablan este de hablan del presente hablan de pasado hacen el recuerdo de haber estado con carlos a cuentan la historia de carlos cuentan cómo fue crear el movimiento porque no existía ni siquiera en los 80 un movimiento ni se pensaba ni se imaginaba un movimiento este sí carlos tuvo una epifanía en el 82 viaja a francia a estudiar historia medieval y cuando está allá participa de una marcha de alrededor de 10.000 personas y queda fascinado dice es posible un movimiento organizado de esto y cuando volver a argentina empieza a trabajar para que eso suceda suceden mucho tiempo después pero sucede qué es lo que lleva a ser digamos un movimiento uno piensa el movimiento en algo público no vinculado a lo público y lo que es la orientación sexual tendría más que ver con las cuestiones de la vida privada de la gente no sea la orientación que sea incluso un heterosexual este que es lo que se lleva a ser de algo privado llevarlo a la esfera de lo público bueno lo que pasa en ese momento es imagínate en el 84 veníamos de la dictadura se aparece la democracia de nuevo los homosexuales pensaban que los derechos estaban todos adquiridos porque sí y no no fue así tuvieron que salir a buscarlos en ese momento existían lo que se llamaban los edictos policiales por los cuales si eras homosexual y estabas levantando de una persona en la calle te llevaban preso y te marcaban el dni este existía la ley de averiguación de antecedentes también y también y había razas en los boliches boliches de que eran gays entraba la policía paraban la música prendían la luz todos arriba del camión y adentro pasar la noche en la comisaría entonces fue la necesidad de una urgencia de de evitar y terminar con la violencia estatal que había hacia las personas de condición homosexual entonces a raíz de eso es que empiezan a moverse y a movilizarse y a aparecer los activistas este que conjugan en la figura de carlos carlos es el primero que puede dar la cara porque qué condiciones a ver siempre pasa que en realidad los referentes de movimiento bueno son movimientos no es una persona sola que es superman supuesto pero hay gente que tiene alguna característica y alguna situación a veces es el azar que fue él y no otro qué características ves en jaurei o encontraste a partir de la investigación para que quedara él como el referente y mira eso se lo preguntamos algunos de los entrevistados había varios posibilidades de quién iba a ser el presidente de la comunidad homosexual argentina y creo que todos terminaron con jugando en él porque él en las reuniones que se hacían previos a la creación tiraba muchas ideas era muy proactivo sobre las cuestiones también a la diferencia de muchos otros gays no tenía pluma o sea no era manerado no era este la mariquita más allá que se hablaban de loca en la intimidad con los amigos y qué sé yo este cuando aparecía frente a cámara él era una persona normal como cualquier hijo de vecino y entonces eso también generaba una suerte de empatía con el público empatía con los entrevistadores y qué sé yo que si hubiese ido una loca mucho más desparpajada hubiese sido tal vez más chocante entonces desde ese lugar era como la persona indicada para poder ir metiendo nuestros temas en los medios y en la sociedad como fue el laburo de investigación bueno hablabas recién de entrevista por algunas que podemos ver también hay material de archivos sobre todo de archivo que no debe abundar por un lado porque no era un habitué si bien ha tenido intervenciones mediáticas no era un habitué de los medios por otro lado mucho archivo de esa época es muy difícil de todo lo que es localizarlo no y además en una calidad que sea más o menos aceptable cómo fue ese laburo y fue un laburo que yo le doy las gracias a todos los activistas de los años 80 y los 90 ellos grabaron todo guardaron todo o sea el archivo de la cha es bastísimo gran parte del archivo lo tiene también marcelo ferreira que me me dio un disco rígido así entero con todo ya digitalizado incluso fue como wow increíble si ellos hacia cualquier acción que hacían cualquier cosa que salía en el diario guardaba en el diario cualquier acción que se hacía en la televisión grababan en bhs y guardaban el bhs cuando hubo posibilidades digitalizarlo digitalizaron automáticamente y después yo tuve que salir a buscar algunos los de televisión que algunos ellos no tenían o se habían perdido lo que sea con algunos archivistas que tienen material de esa época y el ensamble de la película que como es el hilo narrativo bueno es es una biografía es una biografía tanto de carlos como del movimiento una historia del movimiento y es se cuenta en principio de manera lineal arranca gustavo pecoraro que es el coñorista de la película y él se puso la camiseta estuvo adelante y arranca él el relato él empieza a narrar y a raíz de que él empieza a narrar empieza a encontrarse con los amigos y activistas con los cuales vivía carlos y activaba carlos entonces a raíz de eso es que se va moviendo y pasa de ser la historia que empieza gustavo a narrarse de manera plural o coral a través de todos los entrevistados con el gran material de archivo que va contando de manera visual lo que se está lo que se está contando la película se está exhibiendo ahora entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre ahí en el espacio inca de del cine gomón de frente a la plaza del congreso los horarios son en el cine gomón tenemos a las 15 y 20 y a las 21 40 y también se estrena va a estar también en el cine select de la plata estén a las 18 horas creo que celebrar ya y también tenemos la plata de 50 entre 6 y 7 50 en la dirección y en santa rosa baja la banda pampa bien bueno sin embargo ahora es donde se empieza a estrenar acá en argentina sin embargo me comentaba fuera de micrófono que viene como de un derrotero de festivales digamos una previa interesante si la película tuvo un estreno el año pasado en el festival asterisco en el 2016 en noviembre justamente para esta época hizo un recorrido por chile perú venezuela uruguay estuvo en en madrid en miami madrid estuvo hasta la semana pasada este donde la película obtuvo el premio del público a mejor documental la verdad que fue como wow increíble buenísimo bueno lucas te agradecemos un montón que haya venido y mucha suerte con el puto inolvidable vida de carlos jauregui gracias manuel no 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 no